Mira, ¿tú no sabías hacer una balada? ¿Cómo que no, tío? Yo soy joven profesional, ¿eh? A ver, en tu idioma. Cierro los ojos para estar más bien conmigo, ¿saben, eh? ¡Ay, Sten! ¡Pero a ti no se ha acabado, eh, tío! No, mira. Te doy un tema, te doy un tema. El coche nuevo. Cántale a tu coche nuevo. Venga, tío. A tu nuevo compañero en la noche. Cántale. A esa buga. Allá están, ¿eh? Con tus vidruquis. Igual que las mías, ¿eh? Con la hidrugascholina, ¿eh? Que la vamos a quemar todas. Más balada, más balada. Más balada, tío, ¿eh? Que te salga de dentro del corazón. Mételo ahí. ¡Qué pasa, ni! Ahí está, mamá. ¡Qué pasa, ni! Lo que más me sale es eso, ¿eh? Pero algún concepto más, algún concepto más. Vale, tío, vale, tío. Vamos a correr por el asfalto o algo así. Y el asfalto, ¿eh? Lo vamos a comer, ¿eh? Esas noches. Saliendo de la discoteca, ¿eh? Y en tus asientos, llenos de pibas, ¿eh? Bajo que es Felipe, ¿eh? ¡Sí, señor, el rey, el rey, el rey! ¡Ahí está, el rey, el rey! Muy bien, muy bien, ¿ves? ¡Ves, ves, ves! ¿Ves? ¿Ves? ¡A lo que dio Jesús! ¡A lo! ¡A lo!